Necesitábamos una de San Filipo, antes de terminar este programa. San Filipo parece que apoya esta gestión de las chicas de la tele, que bueno que buscan un futbolista, esta tendencia. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? No sé, a ver. Yo te veo hasta detrás de un árbol. El hombre tiene que concentrarse. Muy bien. No me vuelvan loco, no me vuelvan loco. No me hagan granar. Se puede tener sexo, pero en la casa. Cuando vos tenés dos años, tres años de casado, 18, vas a la cama, comiste bien, mirate una película. Bueno, pero tu mujer se pone mimosa. Ahí, ahí, garrote, garrote, garrote. La agarrás, pi, pi. ¡Oh! Pi. Ay, por favor. Un cafecito. ¿Cómo? Un café veloz. Un café veloz. ¡Pi, pi, tac! ¡Venga el otro! Y se terminó. A ver, y si el hombre quiere meter la mano. ¡Que levante la mano! La mujer es la que tiene que laburar también. ¡Ojito, eh! Y decirle basta, que hay que ganar. El domingo. No, te piden, anda bien del bocho. El jugador también, de repente, quiere disfrutar de la vida. Muchos jugadores se ganan a los tres años. ¿Cómo disfrutar de la vida? ¡Vos estás loco! ¿Qué te pasa? Pibe, pibe, pibe. Me dolió, eh. Son profesionales, eh. Un jugador de fútbol no puede estar con una mujer después de un partido. Yo digo que no. ¡Va la onda! ¡Va la onda! Ahora, si vos agarrás un pibe de estos, que corrió todo el partido. Seguido. Sí. Que se mató, que está a punto de desgarrarse de tanto que corrió y picó. Sí. Va y, este, y un pibe de 18, 20 años, no es un café, son cuatro cafés. Venga el otro, ven bien. Ese tipo está con un riesgo tremendo del 100% de desgarros. No termine nunca esta fiesta. Pero yo cuando jugaba tanto al fútbol como al básquet, por supuesto. ¿Qué vamos a hablar del sexo? Hay que tener control en el sexo. Antes del partido, este, el domingo. ¡Claro, boludo! Sí. Uno. ¿Un cafecito? La lleva a dos cuadros en el pingo. Es como un desahogo. Yo me quedo tranquilo que no hubo botineras en la vida de San Filipe. No, para nada. ¿No lo va a decir tampoco? No, todo. Es bien. Es bien. Ahí está. Sí, claro, San Filipe. Podría haber ganado, aparte de afachero, San Filipe. ¿Cómo? Porque afachero en la época. De San Lorenzo y de Boca también. San Lorenzo salía de la cancha, lo iba de partido, se iba caminando hasta la casa y todos los chicos acompañándolo. Igual en la otra época. Sí, sí, sí. Las chicas eran más modositas, quizás. Siempre existieron, pero así como ahora, que están todas ahí. ¿Y ganaban fortunas como ahora? Los jugadores, para esa época, ganaban más que el común de la gente, pero no las fortunas que se pagan hoy. Claro. Pero bueno, no estaba tan de acuerdo con las botineras. No, pero si invertían bien, podían vivir tranquilamente el día que se retiraban. El problema era cuando invertían mal. ¿No fuiste botinero alguna vez? No sé, es que no. Te faltaba esa profesión. No, acá la pregunta que va a hacer, Ani. Es. A ver. Los técnicos, ¿entran dentro de la botinera? No voy a contestar nada. Y sí, entran también. Dentro del mundo futbolístico, podemos meter a los empresarios de fútbol también. También, porque no. Sacá a los periodistas de preguntarle a Charly. Yo, sí, perdí. Charly, vamos a ver si Charly fue botinero. Por favor, te pido. Pero yo tenía 22 años y era botinero, pero ¿sabes cuánto? Por eso me río cuando las de ahora. Pero era botinero, no voy a decir ni el equipo ni la persona, se imaginarán. Pero ¿cuántos? Dime cuántos. ¿Cuántos qué? Número, un número de futbolistas en tu haber. No, cuatro. ¿Cuatro? Pero ¿cuál mejor? ¿Cuál? ¿Cuál mejor? ¿Cuál mejor? ¡JJ Roque! Y de primera línea, ¿eh? ¿De qué clubes? ¿Qué clubes? No, de Boca. ¡JJ Roque! De Boca, de River, de San Luis y de Racing. Y nos encontramos en Ayacucho y Posada, que había un lugar muy lindo para comer y para cenar. En este momento hay 50 exfutbolistas al borde del infarto. No, ya son abuelos. Te estoy hablando. Había abuelos agarrándose el pecho. Pero, Amarito, te estoy hablando del año 74. ¡Tráeme la pastilla, vieja! Andá el corte. Andá el corte, te lo pido, por favor. Andá el corte, te lo pido, por favor. Por eso, lo ve a San Filipo. No puedo creerlo. Este hombre ya es una reliquia del fútbol. Es centenario. Pará, ya que tenemos los equipos. Así ahora en confianza que nadie nos... No, no, ven a... No, hombre, no. No, no, no. Ojo que San Filipo era de San Lorenzo. Viste como hay tanta pica entre los equipos de fútbol. De los cuatro equipos, ¿cuál es el que pica mejor? No, el River. Yo soy de River. Ah. Pero que los tuve, los tuve. Y muy bien, eh. ¿Y alguno ganó por goleada? Sí, no, si no, yo no agarro.